¿Ya estás grabando, Iyota? ¡Deja el escudo abajo! ¡Deja! Hola, ¿qué tal? Soy Frit Y hoy les vamos a mostrar un truco para transformar las gemas en diamantes A petición de mi amigo Beto Ok, lo que van a necesitar es mucha paciencia y agilidad El truco es muy sencillo Consiste en que aparezca el fantasma, en que esperen el tiempo para que aparezca el fantasma Y el fantasma debe de pasar por las gemas Aquí tenemos suerte porque aquí abajo hay una Aquí lo que podríamos hacer es simplemente mostrarles cómo transformar esta gema En un diamante Pero para que se den una idea de cómo es realmente lo que van a tener que hacer para Para que valga la pena el que estén haciendo este truco, pues vamos a buscar un poco más Aquí ya hay una más Vamos Voy a disparar la flecha Vamos 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 A ver A ver Bien A ver Recuerden Recuerden siempre que el fantasma aparece del lado Que estén más cargados del mapa, o sea de las orillas del mapa Si están, si se encuentran ustedes más a la derecha El fantasma aparecerá más a la derecha Vendría Voy a disparar Vendría de este lado Aquí donde estamos el fantasma saldría de este lado Para que siempre lo tomen en cuenta Si estuviéramos del lado izquierdo saldría de aquel lado de la pared Se que el video no se trata de eso Pero siempre que vean cajas Y gasten pocos recursos para entrada Pues adelante Eso les puede facilitar mucho la vida Ah miren aquí Voy a disparar la flecha Las bombas Aquí abajo hay otra gema Creo que serían todas Si quieres ponle Ponle unas bombas Una más Y no importa No importa Si quieres pon una cuerda más O ya no traes Si o no Ok, vamos a ir para arriba Y nos vamos a acomodar Para cuando salga el fantasma Y que vean como se hace el truco Creo que esta más abierta aquí Aquí la voy a poner Aquí lo que vamos a hacer es ya esperar un poquito más de tiempo para que aparezca el fantasma A izquierdo Y transforme La esmeralda Para transformarla Pónganse al nivel En donde esta la piedra preciosa que quieren transformar para que el fantasma pase por ahí No se si han notado Te persigue Entonces por eso hay que ponerse al nivel Ya apareció el mensaje de que ya viene el fantasma Y... Vamos a esperarlo Un diamante Ahora aquí volvemos a esperar un poco Igual pudimos hacer un video muy corto Pero la intención era que vieran Como hacer que valga la pena Después regresaremos por el otro Vamos a... Ahora si Vamos a subir Y vamos a ir por el otro Siempre recuerden De tratar de moverse rápido Porque el fantasma no perdona El fantasma te toca y te mata Lo esperaremos aquí Para poderlo esquivar Esta es la forma en la que lo pueden esquivar más fácil Se ponen en algún lugar donde los persigan Ponen una cuerda o si tienen unas escaleras Y cuando viene vámonos Lo dejan atrás Ya que si están jugando de varias personas Otra manera muy fácil para estar transformando las piedras preciosas Es que tu compañero fantasma Se estén... Aquí mi compañero Mi gran amigo Rex Va a morir Para mostrarles Cuando tienes un compañero fantasma El fantasma Le sopla Deja que transforme la piedra Cuando le sopla lo aleja Entonces aquí me va a ayudar a mi A estar transformando Las piedras Esto es un tip muy importante Vuelve a la derecha Gracias Para estar transformando Ahora ya me dirijo a pasar el nivel Como ven Pues 25.000 Es algo de dinero Bueno Bueno pues este es el truco Para transformar las piedras preciosas en diamantes Si gustan pueden dejarnos comentarios Dudas Podemos explicarles A nosotros estamos haciendo esto por diversión A nosotros nos gusta mucho el juego Y queremos que la gente lo juegue Y aprenda a jugarlo Y encuentra una manera más fácil para... Pues para jugar Si gustan regalarnos un me gusta Nos ayudarían mucho Y pues... Estaremos siguiendo haciendo... Más videos Suscríbanse por favor Y este video es para mi amigo Beethoven Uno de mis mejores amigos Y... Pues... Así como tú alguna vez Me enseñaste a jugar Espero que este truco te ayude Nos vemos ¡Qué saludo! Ya cortale estúpido Ya...